¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 64 En el capítulo anterior Tiramos al conejo a su perdición Al castigo máximo por traición hacia Mario La lava Y en este episodio vamos a volver a este mundo Al... No sé cómo se llama este mundo, a la etapa 3 creo que se llama Yo le digo etapa 3 Jolly... Holy Roger Bay Ok, y nos queda por hacer una estrella de acá Que ahora podemos hacer gracias a que tenemos esto Pero obviamente no usaremos la de acá Sino que queremos ir para acá Ah, maldición Mario Mario, mírame Mario Mírame cuando te hablo Ok, no sé por qué este... Eso ¡Yahoo! ¡Ajá! Mario González Ok, entonces queremos usar El gorro Que se mueva un poquito para allá Perfecto Y queremos correr ¡Ah! Salte mal Bueno, creo que igual va a bastar Tan 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 Ahora que lo pienso pareciera ser que no Oh, estoy justo en la parte de la estrella Ok, justo ¿La estrella? ¡Ah! Pensé que había caído justo ¡Here we go! Uy, hubiera sido tan tan genial que hubiera caído justo Ok, esa fue la estrella número 6 de acá Oh, pero es que realmente si hubiera caído justo hubiera sido como Lo más perfecto en la historia de esta estrella De esa estrella Ok, ahora queremos bajar por acá Y en vez de bajar las escaleras Queremos ir para acá donde hay Un fantasma gigante Atrapen al fantasma Atrapen al fantasma Ok No se puede atrapar el fantasma Pero si salemos está lleno de fantasmitas Y queremos matar a este en especial Porque adentro, como pueden ver Tiene algo especial ¡Un mundo! Ta 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 ra ta Ok Entra Jejejeje Jejejeje Así que vamos a empezar con este mundo Que francamente se me hace bastante sencillo Vamos a ver si no la vendo Ahora que dije que se me hacía sencillo Como ahora Wow Como ahora Ok Con calma Mario No hay apuro Ahí ¿En serio Mario? ¿En serio Mario? Ya no puedes Ok Excelente Ya no se me hace tan sencillo Vale, a ver Por acá Para allá Y para acá Mario Ahora sí Entonces queremos Subir por ahí Y Yahoo Agarrar la gorra de invisibilidad Esta no es la primera estrella Pero es la que Siempre me gusta ser primero Wow Casi Bueno Tenemos suficientemente tiempo A pesar del retraso Entramos por acá Perfecto Matamos al fantasmita Wow Ouch 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 De nuevo No importa Así que hacemos que el ojo gigante Nos siga Y en vez de 5 monedas Nos da Una estrella Y por razones que se investigan Salimos desde la fuente Y no desde Desde la habitación Donde estábamos Así que tenemos que volver A matar al pobre fantasma Que va a morir muchas veces En este episodio Me gustaría decir Que ningún fantasma Fue dañado En la filmación De esto Pero estaría mintiendo Así que entremos de nuevo De hecho Esa fue la sexta estrella Entramos nuevamente A ver si vamos a la primera Ok A la segunda A la tercera A la Quinta A la quinta parece que va a ser Ok ¿Por qué estoy tan Ahí sí Eso era todo Y vamos a volver Hacer el salto Pero ahora No, de hecho Soy un idiota Pude haber entrado por acá Oh, que movimiento Más tonto que hice Wow Wow Hasta Mario dijo Wow Entramos por aquí Y Vamos Hacia acá Y aquí hay un fantasma gigante Que hay que aplastar Varias veces Ok Mario pues Y una estrella Ahora la mejor manera De hacer esto No es así No es así La mejor manera De hacerlo Mario Ok Luego de esa demotación La mejor manera Es saltar aquí Largamente Por acá Sin caerse Y dejarse caer Por acá Esa es la forma Más fácil Here we go Y ya tenemos dos En este mundo Vamos a una velocidad Impresionante Ahora A ver Que otras estrellas Me acuerdo No me acuerdo De todas las estrellas Que había en este mundo A ver Creo que podemos hacer La de las monedas rojas Creo que sería correcto Sería correcto Ah si caer A ver Queremos Entrar acá Creo Por supuesto Por supuesto Aquí está El terror de todos Un piano con dientes ¿Quién no tuvo pesadillas Con este piano? Yo tuve muchas Todo el día Ok Ok Creo que aquí arriba Mario 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 Ah gracias Mario Dos Tres Muy bien Creo que había Otro por acá No 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 De hecho está acá Pero por arriba Si No tiene sentido Lo que digo Pero está En la misma habitación Pero por arriba Ah ok Ok Haz eso Mario Ok Si Entramos por arriba Y bien Esa es la misma habitación Pero aquí hay una Moneda roja Que lindo Eh ¿Dónde hay más monedas? Creo que aquí había otra No Me equivoqué La de allá también Creo que no tiene nada Eh Acá habrá alguna No De hecho si aquí hay dos Creo que Hay una acá Y la otra está acá Excelente Mario Acá esas son seis Y me faltan dos A ver Hay una acá Estoy seguro Ah Ok ok Hay una Ah wow Hay una acá Y la última Está Por aquí abajo Creo que por acá Excelente Y ahí están las ocho Y voy a caerme Porque agarré vuelo Oh no Uff Lo logré Y la estrella creo que Va a aparecer Aquí arriba Ahí está Ah maldosea Pero ha sido genial Here we go 59 estrellas Ta 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 Eh Ahora Hmm Bueno no Vamos a ser Creo que Vamos a ser la estrella Número uno Por fin Eh Mario por favor Gracias Sigue matando A ese fantasma Me gusta como el fantasma es que me aplastaron, mire Y después creo que se fue, voy a quedarme con la casa de nuevo Y aparece Mario nuevo y lo aplasté de nuevo O sea, no hay justicia en este mundo Para ese pobre fantasma Creo que Para esta Queremos pasar por aquí Wow, 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 no, no Queremos borrar el gorro acá Por aquí Matar dos de una, excelente Sí, los dos muertos Y pasar de nuevo para acá Nada mal, nada, nada, nada mal Después creo que Aquí hay otro, claro Otro fantasma Y otras cinco monedas Aunque en realidad No me hace la estrella de las Cien monedas aún Quizá la próxima Creo que aquí hay otro fantasma por acá Sin caerse Mario Perfecto Aplastemos ese fantasma Muy bien ¿Cuántos me faltan? Creo que me falta uno Creo que el que está acá Claro Vamos a pasar con cuidado Y aplastarlo Excelente Y ahora tenemos No Mario No, no, no Bueno Bueno Esto siempre pasa por lo menos una vez A la gente Así que les voy a enseñar Cómo salir de acá Enseñar Básicamente Es simplemente Dar toda la vuelta Toda la vuelta Hasta Aquí Hay que abrir una puerta Y se siguen rápidamente Rápido, rápido Espa, espa, espa Y andale Por aquí Está algo que te lleva hacia arriba Excelente Ah, después vamos a venir por ti señor Ojo Ojo Que tira algo Y si entramos Ahora va a haber un fantasma gigante Que hay que matar Ahí Otro mes Y la última Perfecto Y la estrella se pone allá arriba Y si nos ponemos acá Esto va a empezar a subir Así que Ahora técnicamente Podríamos agarrar Todas las estrellas que agarré antes Pero Hicimos un poquito de trampa No trampa en realidad Simplemente aprovechar Las habilidades de Mario Para agarrar las otras Tan, tan, tan Ahora quiero intentar hacer algo Ahora me acordé de algo Que la verdad no me acuerdo Si lo hice alguna vez Pero vamos a intentarlo Es una estrella Muy sencilla Ya es sencilla la estrella Pero Tengo unas ganas de hacerla A la manera A la manera del Del tipo genial Básicamente A ver Salto Oh, madre de sea Esta no es la parte del tipo genial Por si acaso Ya les diré cuando Eh, Mario Mario, por favor Eh Mario Me pones en vergüenza Frente a mis amigos Eso, Mario Básicamente Uno tiene que girar por todo Hasta llegar hasta la estrella Pero creo que si hacemos Esto Ok No es eso Ah Creo que era ahí Y ahí No, tampoco No, creo que Creo que no se puede No, no se puede Quería que se podía Pero la verdad No estaba muy seguro Así que mejor hagamos La que tenemos que hacer ¿Cuál es la que tenemos que hacer? Ah, ya, ya Ya recuerdo Eh, vamos a aprovechar A hacer la de las 100 monedas Eh, primero vamos a Agarrar Esta de acá Y después vamos a matar A este compadre Que claramente es un compadre Ahí tenemos otra estrella roja Aunque En realidad No creo que la necesitemos Vamos A volver a matar A Los dos fantasmas De aquí Ojalá Antes de que se no acabe El efecto Perfecto A ver Creo que Vamos a empezar De agarrar la cara Que son invencibles Invencibles E Invinci E Invisibles Somos las dos cosas Buen dato Acabo de dar No fue para nada Un dato inútil Creo que aquí hay otro Esto Cinco más Y aquí creo que hay otro Muy bien Cinco más Aquí hay una moneda roja Lo cual nos hace tener Treinta y tres Bastante bien Y Salto, salto Ouch Salto, salto Eh Fractura de vértebra Salto, salto Ahora sí Salto, salto Fractura de vértebra Mario va a tener que pagar El doctor Aquí hay Veinte monedas más Excelente Realmente me serviría Aquel fantasma Que está ahí Eso Gracias por salir Señor fantasma Se lo agradezco Y con eso Tenemos cincuenta y ocho Que creo que son Más que suficientes Pero Solo para estar seguros Vamos a A ver Que podemos hacer Para estar completamente seguros Ah Por supuesto Los que están acá Aquí hay uno Y que nos hacemos Sesenta y tres Matamos al ojito Y se muere Y nos da Sesenta y ocho Este bueno Este bueno Este Ok No Queremos matar al de acá también Y creo que con eso Vamos a hacer Más que suficientes Wow Venga para acá Señor fantasma Quiero Hacerle un potazo A la muerte Setenta y tres Creo que será suficiente Ah bueno Ya que tiene tantas ganas De aparecer Setenta y ocho Ochenta Ok Creo que con ochenta Ah no pero Ah Tenemos ochenta Y ahora Si nos tiraremos Y queremos Ahora entrar por esta puerta De acá Ok, ¿dónde están? Aquí están Aquí van a empezar a ser fantasminitas Por favor, muéranse Gracias 90 95 Y 100 Nada mal Agarramos la estrella Y salimos completamente del mapa No se ve ni la estrella Nosotros solo se ve el fantasma Genial Creo que no hizo daño ese fantasma Pero creo que no se... De hecho no... A ver, ¿qué pasó? Como que no se ve en esta vida Ahora sí se ve en esta vida Ok Solo quería ver si se había buggeado la vida Lo cual habría sido genial Y ahora tenemos que enfrentar... ¡Wow! Ahora tenemos que enfrentar a otro fantasma gigante Y después de vencerlos Vencerlo Nos dará una estrella más Y creo que con esa tenemos... Cinco estrellas del mapa ¡Here we go! ¡Yahoo! Tan 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 Y con eso hacemos sesenta y dos Y nos queda solo una estrella por hacer Lo cual francamente Es la más sencilla de todas Queremos volver ¡Woohoo! ¡Yahoo! ¡Ah no! ¡Ja! Ya vamos a hacerlo de la manera antigua Saltando las escaleras Como se tiene que hacer Vamos a entrar a esta habitación ¡Auch! No importa si te pega Porque son muy Queremos pegarle a la primera Al medio Derecha E izquierda Y se nos va a abrir Una habitación secreta Y ahí está la estrella Así de simple Tan 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 ¡Here we go! ¡Yahoo! ¡Tan tan! Y con eso acabamos con La mansión embrujada Nada mal Así que creo que fue momento para Acabar con el episodio Así que en el próximo episodio de Super Mario 64 Vamos a estar Haciendo giros Voltoretas Y saltos mortales atrás Y celebrando como Tomás González ¿Ok? Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!